¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Mosquebronall habla y estamos aquí con Phoenix Wright Ace Eternate Vamos a darle a continuo a... Uh... ¿A donde le he dado? Oh, parece que se ha reseteado... Desde el inicio del episodio ¡Perdonad! Es que estaba bebiendo Coca-Cola, ¿sabes? ¡Perdonad! ¿Como puedes ver? ¿Pero? ¿Como puedes verlo? Pues sí, se ve que así es... ¿Como puedes verlo? LLEGAR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joe Dark. Parecía que estaba huyendo de alguien. Sacó un cuchillo y comenzó a gritarme. No entendía qué estaba pasando. Entonces apareció Fiscal Marshall. El hermano de Jake Marshall. Joe Dark intentó tomarme como rehén, pero antes de que lo consiguiese, el señor Marshall se lanzó sobre él. Entonces, ¿qué sucedió? ¡Jamás, jamás lo olvidaré! Cayó un rayo y las luces se fueron. De pronto, un relámpago iluminó la vibración durante un segundo. Lo que vi entonces se quedó grabado en mi memoria para siempre. Todavía hoy puedo verlo. ¿Grabado en su memoria? Después del incidente. No recuerdo el momento en el que Dark apuñaló al señor Marshall. Entonces, ¿no pudiste testificar sobre ello? No, solo me preguntaron por el momento en el que me atacó. Esa debe de ser la razón. Por la que Lana se inventó el crimen. ¿Se inventó? ¿Quiere decir que presentó pruebas falsas? Uh, perdón. De donde no era. La oficina del fiscal quería conseguir un veredicto de culpabilidad. Lana falsificó las pruebas y Edgeworth las utilizó. ¿Edgeworth? Sí, pero estoy segura de que él no sabía nada. No podía saber que las pruebas eran falsas. Y de todas formas, entonces empezaron. Los rumores sobre el señor Edgeworth. Todo por mi culpa. Si hubiese testificado correctamente, nada de esto habría sucedido. Entonces es cierto, aunque él no lo supiese. Es cierto que Edgeworth utilizó pruebas falsas. Al terminar el caso, Lana no volvió a ser la misma. Se volvió más fría y así hasta el día de hoy. Seguro que no pudo afrontar lo que hizo. Sobre todo ante Emma. ¿Qué hiciste en el momento en el que ocurrió el crimen? Dark tiró al sol a Marshall y sacó el cuchillo. Apuñalaron a Neil Marshall ante los ojos de esta pobre criatura. Criaturita, eh. No recuerdo qué sucedió luego. Parece ser que me desmayé. Cuando recobré el sentido, Lana me estaba abrazando. Espera un momento, espera un momento. 16 años. O sea, ahí tendría 14 años. No se lo cree ni ella. Ni ella se lo cree. Venga ya, hombre. Que sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Seguro que si. Sí, sí. Seguro. Seguro que sí. Hago curioso. Hago curioso. Hago curioso. 24 de febrero. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Hago curioso. 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 ¿No? Ahora vengo chicos. Que voy a cerrar la ventana. Que están volviendo a trabajar. Los obreros de aqui al lado. Vale ya estoy. Es que he abierto la ventana. Para que entre un poco de airecillo. Mientras estos paraban para comer. Los obreros. Y bueno. He tenido que cerrar ahora. Eso es completamente normal Por otra parte No, si, el arma!! No, si, 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 por otra parte Si, por otra parte Si, por otra parte No, si... Ahora podemos hacer el Luego le damos a la entrada al departamento de policía. Y aquí estamos. ¿Qué pasó, bambina? Me mola la canción de este hombre. Muy country, muy... No, country no se se podre ir. Pero muy del oeste, vaya. Del oeste de Texas. ¡Yeeha! Yo sigo sin saber por qué este metió un puto cuchillo en el juicio. Sabes en el tribunal, perdón. Cuidado el arco. El filo de la navaja no se correspondía del todo con la herida de la víctima. Que hay muchas posibilidades de que esa navaja no fuese el arma del crimen. Sin embargo, esa posibilidad desapareció del informe final. Quizás se ocultaron los hechos por la ayuda de pruebas falsas. Este caso dejó cicatrices en todos nosotros. Las cicatrices que dejó el incidente SL9... Fiscal Marshall. Tiene que ser un tronco. Si, yo creo que es el tronco. Y no se puede que me hagas el tronco. Solo que lo que me hagas es que la zona de la víctima es que no se hagas el tronco. Y el último. ¿No? Si, el tronco es una taza de la víctima. ¿Para qué es? No. ¿Si, el tronco es muy bueno? No. ¿Si? No, no, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Cicatrices! ¡Tres unidos! ¡Citirante! Gand y Sky Perdon! ¿Otra vez? Me he dado los dos botones del ratón al mismo tiempo, del mouse, del mickey mouse, que chiste más malo que voy a decir, es como cagar, escupir y que se haga un agujero en la cagarruta, parecido, y luego de repente la cagarruta se hace ahí un agujero. Como si fuese una bala, no sé, no escupo a las mierdas, ¿sabes? O sea, no sé, si pasará eso o no. Pobre hombre, en fina, en fina, ¿qué he dicho? En fina o en fina, no sé, departamento de asuntos criminales, vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Tengo la Clayton de la Cagarruta de la Cagarruta de la Cagarruta! ¡Suscríbete al canal de Kagarruta de los que Б средos de los que ha estado en la cagarruta, entonces la pinta que está en la cagarruta de los que han sido en la cagarruta. ¿Dónde está? ¿Quién da clases de órgano en el puto...? En el... En el... No sé, no sé. Estamos en un lugar de algún lugar. ¿Dónde está la clases? ¿Dónde está? ¿Dónde está la clases de órgano? ¿Dónde está la clases de órgano? No sé, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está la clases de órgano? ¡Suscríbete al canal! ¡El fiscal name Marshall! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!" ¡Hasta el Gaberús! ¡Lixtra la palabra! Pues volvemos al Departamento de Asuntos Criminales. ¿Qué pasa? 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 No puede ser un equipaje de realidad. ¿No puede ser el de la vez? No puede ser el de la idea de la mentira. ¿Qué pasa? No, no puede ser el de la mentira. Pero si no es culpa de Edgeworth. ¡Crisis de Earthquark! ¡Suscríbete al canal! 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 La policía y la oficina fiscal mantienen una relación de confianza. Si esa confianza se rompe, nos arriesgamos a perderlo todo. Un error de la policía es mi error, mi irresponsabilidad como fiscal al cargo. Las pruebas eran falsas, es un hecho innegable, no importa si yo lo sabía o no. Señor Edgeworth, mi trabajo me enorgullece, así que explícadmelo, ¿cómo he podido hacer algo así? Ni siquiera Edgeworth puede ocultar tantas emociones juntas. El juicio de mañana. ¿Estás listo para el juicio de mañana? Primero el juicio del año pasado y ahora este, te preocupas en exceso por mí. Y para serte sincero me pones de los nervios. Pero señor Edgeworth, no puede abandonar un juicio así como así. Mañana es el último día, es muy tarde para cambiar de fiscal. Seguro que mis superiores cuentan con eso. Nunca pensé que aquel caso me seguiría atormentando de esta forma. ¿Qué quieres decir? Esa lista de pruebas es demasiado corta. Normalmente ese tipo de listas suelen ser el doble de largas. ¿Es la mitad de corta que una lista normal? ¡Qué raro! Después de que asesinasen a Neil Marshall, me convertí en fiscal de este caso. Puede que no participase en la investigación, pero entonces solo tenía claro una cosa. Que usaría todas las pruebas en mi poder para conseguir un veredicto de culpabilidad. Antes vimos una foto de esa época. Esa foto tenía algo muy raro. El día del crimen. ¿Podrías volver a contarnos lo que ocurrió aquel día? El día que asesinaron al inspector Goodman. Asististe a una ceremonia en la comisaría, ¿verdad? Nunca me han gustado las ceremonias, pero tenía que asistir a esta. ¿Por qué le iban a dar este premio? Los que reciben galardones no pueden evitar asistir a la ceremonia. Terminé de trabajar en mi despacho por la mañana y luego me fui a la comisaría. ¿Terminó de trabajar en la oficina, dice? Sí, tenía que hacer varias cosas, papeleo. No tenía pensado volver a la oficina en todo el día. Pero me pidieron que devolviese algo. ¿Devolver algo? Esto. Ah, sí, el jefe Gantt le pidió que le guardase eso, ¿no? Sí, la prueba de un caso que se había cerrado hace medio año. Me pidió que la devolviese a la oficina del fiscal. Eso es lo que nos contaron ayer. Así que regresó aquí, a la oficina del fiscal, porque se lo pidió el jefe. Así es. Menudos tejemanejas que tiene aquí, ¿eh? Bueno, presentamos el trofeo al Rayo de los Fiscales. No estaría mal que pusieses esto en algún sitio, en una estante, por ejemplo. Esto ya no significa nada para mí. ¿Cómo que no significa nada? Es algo del año pasado. ¿Qué sentido tiene el revolver en el pasado? ¿Me lo preguntas a mí? Esto me tiene muy confusa. De hecho, hay algo en este escudo que me inquieta. Mire, ¿no noto algo diferente? ¿Diferente? Sí, ¿no recuerda el otro escudo? ¿El del acta del juicio? Más vale que enseñe este otro escudo. Vale, ya sé lo que falta. Vale, ya sé lo que falta. Este cuadro estaba en el despacho del jefe Gantt. ¿Veis el rayo? Como una especie de rayo atravesando la K. En el trofeo de Edgeworth no está. El fiscal Neil Marshall estaba comenzando a hacerse popular. Creo que esta foto es de cuando recogió el trofeo al rey de los fiscales. Por cierto, hay algo que me parece raro. ¿Sí? El trofeo que tiene el señor Marshall es algo diferente... Bueno... Rayo no, ahora va... Es otra cosa. Es que desde lejos... Yo qué sé, a mí me pareció un rayo o algo. Es algo diferente al suyo. Sí, tienes razón. Ahora lo recuerdo. ¿El qué? Ese era el trofeo oficial de los fiscales que se usaba entonces. Hay una historia detrás de todo esto. ¿Una historia? Suena interesante. ¿Podrías contárnosla? Es sencillo. Contradicción. En eso se basaba el premio. Trofeo al fiscal. El origen de este trofeo está en una antigua leyenda china. En chino la palabra contradicción se escribe con dos caracteres. El primero significa alabarda y el segundo... Escudo. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabías? Yo, esto... Pues claro, como para no saberlo. Pero sigue. Igual Emma no lo sabe. De acuerdo. Tampoco lo sabe él, pero bueno. Antiguamente en el reino de Chu vivía un comerciante de armas. Un día le entregó al rey dos objetos. El primero era una alabarda que podía atravesar cualquier espada o escudo. El segundo era un escudo que podía resistir el ataque de cualquier arma. Eh... Un momento. ¡Esas dos afirmaciones se contradicen! Muy perspicaz, pero ya conocías la historia, ¿no? En fin, tal como dices, la descripción de cada objeto desacredita a la otra. El rey le comentó... Le... Eh... Le comentó esto al comerciante, que se quedó sin palabras. Y así nació la palabra contradicción en chino. ¿Qué os parece, chicos? Ah, ya veo. Entonces el escudo mellado y el cuchillo roto simbolizan... Eso es. Simbolizan los objetos del comerciante. Mmm, mmm, mmm... Así que es eso. La leyenda chilena termina con el comerciante enmudecido. Pero a nosotros nos corresponde sacar conclusiones. Incluso si los resultados son tan desagradables como estos. ¡Guau! Gracias por enseñarnos algo de nuevo, señor Redsworth. Es curioso. Si eso es cierto, ¿por qué solo le dieron un escudo? Eso lo tendrá que preguntárselo a Gant. Hace dos años se hizo que suprimiese la alabarda del trofeo. El jefe Gant. Trofeo al rey de los fiscales. Actualizado en el acta de juicio. Vale, ahora tenemos que volver a ir al aparcamiento. Y nos encontramos a... La tetona de... De las comidas. ¡Perdone! ¿Les apetece un buen trozo de roast beef? ¡Señora Star! Supongo que se ha quedado sin almuerzos. La curiosidad les puede, ¿verdad? Serían capaces de dudar que el caballo blanco de Santiago era blanco. Aún así me sorprende que sigan husmeando en un caso de hace dos años. Todos los implicados en este juicio tuvieron algo que ver con el SL9. No solo eso. El asesinato ocurrió el día en el que se iban a trasladar las pruebas. De aquel caso. Me parecen demasiadas casualidades. ¿No se está olvidando de algo? Sí, hombre. Aquella escena sin importancia de la que fui testigo. El momento en el que Lana apuñaló al inspector Goodman con un cuchillo. Por mucho que hurgue usted en el pasado, no cambiará lo que yo vi. Hay que saborear el roast beef. Roast beef, o como se diga. No engullirlo sin más. El odio de la señora Star hacia Lana... ¡Se remonta a dos años atrás! Hablar, investigación sobre Dark. Lana y el jefe Gant. Tras el cierre del caso. No engullirlo. 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 Dúo legendario. 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 Carta de misión. Ya está, he tomado una decisión, pero... ¡Tengan mi carné! No podemos hacer eso, si nos descubren, no le perdonarán un nuevo informe de objetos perdidos. Mírenme, está claro que ya no me tienen al tanto de nada. Después de todo, Edgeworth es mi amigo. En función de cómo termine este caso, puede ser mi fin. ¿Qué? Así que al menos déjenme hacer esto, por el señor Edgeworth. ¡Muy bien, Inspector! ¡Gracias! ¡Vamos a la oficina del jefe! ¡Vamos allá, señor Wright! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Sésamo! ¡Si alguien nos descubre, el Inspector Bumsou está acabado! Pues entonces cuento con ustedes para pagar mi cianza. Toma, otra hostia ¿Qué le ha dado? Perdone, pensaba que era usted un fantasma A los fantasmas no se les puede dar bofetadas Arrugando carnet de Gumsou en el bosillo ¿ Sonido? Si yo quiero que esté bien ¿Cómo es? ¿De acuerdo a la radio? ¿Cómo era? ¿De acuerdo a la radio? ¿Suscríbete al canal? ¿De acuerdo a la radio? ¿El futuro no ha dejado loco? ¿Suscríbete al canal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 imposible, olvídelo, no se preocupe. Vale, bueno, sigamos inspeccionando el lugar. ¡Eh, un momento! No tan rápido, amigo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando alguien le dice no se preocupe, usted tiene que comenzar a preocuparse. No puede quedarse así como si nada. Lo siento, este tipo comienza a sacarse de kiki. A ver, ¿qué le preocupa? Ustedes dos no pensarán que el jefe Gant puede ser un sospechoso, ¿verdad? ¿Qué? ¡Sí, señor Wright! ¿Qué pensamos del señor Gant? O sea, el jefe Gant, perdón. El jefe Gant. Por fin sale el tema. ¿Qué pienso de él? Mejor no comparta mis impresiones. Mejor que no comparta mis impresiones, de momento. Ya está otra vez ignorándome. Examina. Vamos a ver. ¿Examinamos la caja fuerte? Esto es una caja fuerte, ¿no? Caja fuerte. Una palabra llena de misterio. Eh, sí, si usted lo dice. Parece que hay que introducir un código en este panel para abrirla. Os podéis imaginar cuál es el código, ¿no? Un número de siete dígitos. Creo que sé cuál es. Introducir número. ¿Sabe usted el número? Tengo una intuición. ¡Ah! Ya lo tengo. Probemos con la fecha de mi cumpleaños. Es... Tengo una idea mejor. Vamos allá. ¿Sabéis cuál es el número, no? ¿No? ¿No? Aceptado. Acceso permitido. ¿Qué os parece? ¡Bingo! ¿Qué número ha introducido? ¿Qué fecha de cumpleaños ha usado? Siete, 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 siete. El último número del carnet de registro. ¿Qué? El número de aquel misterioso alto cargo que entró en la habitación aquel día. Ha introducido siete, siete... Bueno, siete. El número de ese carnet... Esta vez se ha comido un siete, creo. Esto solo puede querer decir que ese es el número del jefe gran. Bueno, y si miramos qué hay dentro... Sería lo suyo. ¿Hay dinero dentro? ¿Con cuánto se ha quedado? Miren, es un... Un trozo de una taza rota. Esto me resulta familiar. ¿Dónde lo he visto antes? Aquí hay algo más. ¿Qué es? Parece un trozo de cuero. Esto es la huella de una mano, ¿verdad? Hey, vi una vez a un tipo con una camisa como esta. ¿Cree usted que el jefe fue el que la diseñó? Eh, pues no creo. Ah, bueno, era por decir algo. ¿Y bien? ¿No hay nada más en la caja fuerte? Eso parece. Ahora está vacía. Un trozo de tela con la huella de una mano. Y un trozo de una taza rota. Parecen pruebas. Pero a no ser que puedan demostrar que tienen relación con este caso... Me temo que no podré dejar que se las lleven. Recuerden que mi cuello está en fuego. Genial. Ahora tenemos que demostrar que las pruebas son relevantes. ¿Qué relación pueden tener estos dos objetos con el incidente SL9? Venga, tiene que haber algo que le podemos enseñar al inspector. Vale. Vamos a examinar el escritorio de Grant. ¿Y cuál de los dos es? Pues no lo sé. Este era el escritorio de lana. Ah, vale. Este es el escritorio de lana. No hay ni una mota de polvo. Parece que alguien lo sigue limpiando. ¿Volvió lana por aquí? No. Supongo que el jefe Grant lo siguió limpiando en memoria a su compañera. Tenía una reputación legendaria. ¿Lo hace en memoria a su compañera o en memoria del crimen? Pues nada. Entonces es este. ¡Caray! Mira el tamaño del escritorio del jefe Grant. Ahora que lo dice cuando estuvimos aquí antes... ¡Ah, sois vosotros! ¡Jefe Grant! Ha guardado en el cajón lo que estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Parece una lista de pruebas. De un caso. ¿Una lista de pruebas? Este tipo de listas suelen ser el doble de largas. Fíjese en el nombre del caso. ¿Eh? ¿El incidente SL9? Me pregunto qué hace aquí. ¡Espera, inspector! ¿Qué acaba de decir? He dicho me pregunto... No, lo de las listas de pruebas. ¿Dice que suelen ser el doble de largas? Así es, supongo que no había muchas pruebas. Una lista de pruebas más pequeña de lo normal. Como dijo Edgeworth. ¿Qué haré aquí la otra mitad de las listas de pruebas? ¡Ya sé! Seguro que el jefe intentaba ocultar algo de este caso. Eso parece. Lista de pruebas añadida al acta del juicio. Ahora le damos atrás. Presentamos. ¿Os acordáis del jarrón? Pues lo presentamos. ¿Podría volver a mirar a este jarrón, inspector Gunso? Lo reconstruimos entre todos. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Es un poco pronto para ponerse nostálgico. ¿No era este jarrón una de las pruebas del caso? Cierto. Uno de los fragmentos tenía una etiqueta con la frase incidente SL9. ¿Y esto no le recuerdo nada? Me refiero a ese fragmento que acabamos de encontrar. ¿Se refiere al que estaba dentro de la caja fuerte? Sí, ese. El de la caja fuerte. Ahora que lo dices, sí que me recuerda muchas cosas. Veamos si encaja. Reunir fragmentos. Déjeme ver ese fragmento. Quiero probar una cosa. Adelante, amigo. Demuéstrenos de lo que es capaz un novato. Señor Raid, tenga un poco de pegamento. Si consigo recomponer esto, podré demostrar que Gant escondía pruebas deliberadamente. Vamos allá. Estaba evolucionando. Ole ahí. Hecho en caja perfectamente. Y eso quiere decir que Gant escondió conscientemente un trozo de este jarrón en su caja fuerte. En otras palabras, que ocultó una prueba del incidente SL-9. Pero... ¡Ey, amigos! ¡Miren esto! ¿Qué es eso? El trozo que acaba de pegar. Es distinto a los otros. Tiene una línea rojiza. Una línea rojiza. ¡Es sangre! No entiendo nada. ¿Por qué escondió el jefe Gant esto en su caja? Actualizado jarrón inestable. No pere quebra. No lo sé ya. ¡Ahí, bueno, no! Se va telev Province Harald. ¿De cuánta virtually se termina las tres enfermedades七 ¿verdad? Me espero queWhoa? ¡Susceles lara la conción! Jajajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajajajaajaomegaa. Y, obviamente, este solo suvivió el año pasado. Al fiscal Neil Marshall Me han pasado dos años Así que es la reacción Así que la reacción es un tanto burrosa Así que realmente se produjo un crimen aquí No, este no es Joder, cuantas pruebas hay aquí, ¿no? A ver, es un botón comprobar Para examinarlo con detalle Dale la vuelta a la hoja Y aparecerá un dibujo ¿Qué será esto? Parece que alguien dibujó aquí un boceto ¿Qué pasa? Uy, que gallo me ha salido ahí ¿Qué pasa? ¿He encontrado algo? No entiendo qué es esto Mejor me lo guardo de momento ¿Eh? ¡Ah, nada! ¿Por qué parpadea tanto, señor Wright? Más vale que no me olvide de este dibujo Ah, examinamos la foto Esta foto se sacó hace dos años El día que Joe Dark huyó de la sala de interrogatorios E intentó matar a Emma Tras recibir su trofeo El señor Marshall hizo aquí una foto Y luego se fue con el jefe Gantt Para interrogar a Dark Seguro que no se imaginaba Que estaría muerto pocas horas después Obviamente Ahora le damos a atrás Presentamos El equipo de huellas Que me lo acabo de pasar Inspector Gumsou Me gustaría que viese esto Oiga, esto lo conozco ¿Necesita huellas dactilares? Así es, inspector Pues ahora Ayo Mechachis ¿Qué está haciendo? ¿Por qué extiende así la mano? Adelante, tome mis huellas Eh, no No necesito sus huellas ¿Eh? Por favor No es el momento de bromear Quiero encontrar huellas En la tela que estaba En la caja fuerte Ah, jejeje Claro La tela que tenía la huella De una mano, ¿no? Ya lo sabía ¿Dónde está su sentido del humor? Vale Espolvoree los polvos Vale Y cuando estos absorban las huellas Sople para eliminar el exceso de polvos ¿Se cree que es mi madre? No hace falta que me lo cuente mil veces Venga Terminemos con esto Había que Eh Seleccionar el dedo central O sea, el corazón Vale Activamos Simular el micrófono Bueno, lo vamos a desactivar Primero vamos a espolvorear bien La coca Vamos a espolvorear bien la coca Porque somos narcotraficantes En vez de abogados Somos narcotraficantes Y ahora simular micrófono Y bueno, pues nada Nos ponemos a hablar A suplar A contar Chistes verdes Y se va generando La puta huella de los cojones A ver Eh Vamos a ver Vale Ya está Vale Y ahora La comparamos con Emma Sky Comparación finalizada Coincidencia No ¿Cómo es posible? ¿Qué hacen aquí las huellas de Emma? ¿Ha descubierto algo? ¿De quién son esas huellas? ¿Cómo? Ah Parece que son demasiado antiguas No se ven claras Como para saber a quién pertenecen Vaya Qué pena Esperaba que fuesen de Dark Psst Usted Venga ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen las huellas de esa niña Dentro de la caja fuerte de Gantt? Y yo que sé No le digamos nada a Emma De momento Tome Creo que debería guardar esto Troce de tela doblado Y he añadido el acta del juicio ¿Y bien? ¿Les he servido de ayuda? Claro que sí Gracias a su carnet Encontramos pruebas muy importantes Eso suena un poco feo, ¿no? Es como decir que sin su carnet No les habría servido de nada ¿No estás de acuerdo? Tú, el del abrigo No pensábamos que iba a volver tan pronto Por fortuna soy un hombre Que cree en las señales De camino a mi reunión Se me ocurrió mirar por una ventana Y vi a un perro callejero Eso hizo que me acordase De cierto inspector ¿Se refiere a mí, señor? En fin Me temo que tengo que pediros A todos que salgáis Sí, sí, señor Lo sentimos Tú, el del abrigo ¿Yo, señor? Deja aquí tu carnet No vas a necesitarlo más Pero, señor Y lárgate de una vez Sí, sí, señor Pobre Kumsou Nosotros también nos vamos Espera Tú, la que no tiene el pelo de puta No te vayas ¿Yo, señor? Quiero hablar contigo Pero, señor Aún no me he licenciado En la policía científica Tú, el del pelo pincho Puedes irte Señor Roy Escuche amigo Ya se lo dije Y no solo una Sino que mil veces No se puede entrar en el despacho Del jefe Y aún así Usted insistió en andar fisgando Por ahí, ¿no? Usted dijo que le daba igual Si le despedían Sí, pero de haber sabido esto Jamás le hubiese dicho nada Después de ver las pruebas Que el jefe Gant Una vez más Hasta luego amigo Después Emma me dijo Que la policía quería hacerle Unas preguntas Así que iba a estar Ocupada el resto del día 24 de febrero Centro de detención Cuarto de las visitas Ya veo Entonces el jefe quiere interrogar a Emma No sirve de nada pensar en eso Mañana es el último día del juicio Me comprometo a hacer todo lo posible para defenderla Por eso estoy aquí Pero ya le he dicho todo lo que sé Lo que me ha dicho estos últimos días No es nada No hay un solo detalle útil ¿En serio? Creo que le dije algo bastante importante Algo que le comenté al principio Le dije Le dije que yo fui la que apuñale al inspector Goodman ¿Sabe? Creo que al fin lo entiendo Al decir eso Usted está encubriendo a alguien Lo que yo decía también Mia hizo un buen trabajo al formarle Estoy casi celosa Parece que Edgeworth tenía razón ¿Edgeworth? Cuando se le mete algo en la cabeza Es imposible convencerle de lo contrario Utilizó la expresión duro de mollera Si mal no recuerdo Es el momento de sonsacarle el resto de la historia Callarse Tengo que admitir que al principio estaba bastante perplejo Usted insistía en que lo había hecho Pero no tenía ninguna prueba Eso me llamó la atención No digo que me esté intentando ocultarla de verdad Es que no puede decir nada Porque determinado individuo se lo impide ¿Qué teoría tan curiosa? ¿Determinado individuo? Dice usted ¿Cree entonces que estoy encubriendo a alguien? Yo no diría encubrir Creo más bien que tiene miedo de esa persona Si no me equivoco La persona en cuestión La ha persuadido a guardar silencio Por curiosidad, señor Wright ¿Podría decirme en qué persona está usted pensando? ¿De quién se supone que tengo miedo? ¿Quién es esa persona? Raymond Wright ¿Y bien, señora Sky? Señor Wright Está usted hablando con la fiscal general No lo olvide Es decir, que todavía no está dispuesta a hablar Discúlpeme ¿Podría darme más detalles? Hablar, Daemon Gunn Fuimos compañeros hasta hace dos años Lo respetaba como inspector Sí, si él es tan respetable Dígame una cosa ¿Por qué querría él ocultar sus crímenes? ¿Sus crímenes? Edgeworth y usted tendrán que responder Ante un comité de investigación Por ocultar y falsificar pruebas Delitos claramente graves ¿Cómo es que el nombre del jefe Gant Nunca salió a colación? ¿El jefe Gant? Edgeworth no sabía nada de la falsificación La única persona que pudo investigar aquello fue Yo Yo tuve acceso a esa información Ya que era la inspectora adjunta del caso Usted, sí Y alguien más Daemon Gunn Para acusar al jefe Gant Va a necesitar algo más que palabras Muéstreme una prueba de que el jefe Gant Falsificó las pruebas de aquel caso Muy bien Lista de pruebas Acabo de encontrar esto en una caja fuerte Del despacho del jefe Este trozo de jarrón Y este trozo de tela ¿Sabe lo que son? Son pruebas del incidente SL9 Yo La persona que ocultaba estas pruebas No es otra que el mismo jefe Gant Y ahora hable ¿Por qué está usted encubriéndolo? Me apuesto que es porque ha amenazado a A su hermana o algo ¿Qué te apuestas? Ha dado en el clavo el señor Bright Es tal y como se lo imagina No puedo desobedecer al jefe Aunque esto me convierta En un culpable de un crimen ¿Por qué no? Por favor señor Bright Como me comprenderá No puedo contarle eso Hace tres días No me quedó otra opción Que cooperar En el asesinato De inspector Kutman O mejor dicho Obedecer órdenes Sí Eso es más apropiado Que cooperar Órdenes Aunque no puedo entrar en detalles Sí puedo contarle Que aquel día recibí una orden Tiene que deshacerse Del cadáver de Bruce Kutman Lo encontrará En el maletero del coche De Miles Edgeworth Tal y como sospechaba A pesar de que nadie me cree Usted no fue la que asesinó Al inspector Kutman Así es Intentaba sacar el cuerpo Del coche de Edgeworth El maletero estaba roto Descubrí el arma del crimen Mientras se inspeccionaba el cadáver ¿El arma del crimen? ¿Se refiere al cuchillo de Edgeworth? No Cuando encontré el cuerpo Tenía clavada esta navaja La navaja del incidente SL9 La navaja de Joe Dye Dark No podía dejar aquella navaja Clavada en su cuerpo Así que se la extraje Y clavé otro cuchillo en su lugar El cuchillo de Edgeworth supongo Así es Aunque ya estaba muerto Me temblaba el pulso Solo de pensar en apuñalarlo Por eso me hice Un corte en la mano ¿Por eso llevaba una venda En la mano derecha? Sí Y parece que manché con mi sangre Los zapatos de la víctima Y entonces Ella me vio justo Cuando clavaba el cuchillo En el cadáver La señora Star ¿Por qué era tan importante Ocultar la navaja de Dark? Joder Es que El hijoputa este Está montando una red De telarañas Ahí de ¿Sabéis lo que digo? Una Joder Maneja a todos como Como muñecos Como títeres ¿Qué hijoputa? Cuchillo de Dark Nos costó mucho cerrar El caso Dark Hace dos años Estaba cerrado No quería Siquiera Tener que abrirlo de nuevo Pretendía evitar eso A toda costa Entonces ¿Escondió la navaja de Dark? El arma con el que Se apuñaló al inspector Era una prueba En el caso Joe Dark Si Si el asunto saltase a los medios Cosa inevitable Correrían ríos de tinta Entonces Envolvió la navaja En su fular Y la escondió En el tubo de escape De Edgeworth Eso es Luego llamé a mi hermana Para contarle todo Y pedirle que escondiese La navaja Que tenía guardada En mi fular ¿Se lo pidió a Emma? No quería que nadie De la policía Supiese nada de esto Por eso Emma Estaba tan convencida De la inocencia De Lana Por cierto Una llamada telefónica De aquel día Me dio un mal presentimiento ¿Un mal presentimiento? Lo cierto es que Tras recibir esas órdenes Del jefe Gant Lo primero que hice Fue una llamada De teléfono A la agente Jake Marshall ¿A Marshall? ¿Y por qué iba usted A llamarle? El investigador principal Del incidente de SLEM9 Había sido asesinado No quería que ese hecho Le saliese a la luz Y necesitaba ayuda Era la única persona En la que podía confiar En ese momento Pensaba que podía confiar en él Sin embargo Tras nuestra conversación Marshall realizó Una pequeña escapada En solitario Oh Quiere decir Él no quería cerrar el caso Por lo que se puso manos A la obra Se disfrazó del inspector Goodman E intentó robar la prueba Ya había robado el carné Pero aún no se había decidido Entrar a robar En la sala de pruebas Tras mi llamada Todas sus dudas Se desvanecieron Entonces su llamada Fue lo que provocó El incidente En la sala de pruebas Me temo que no pudo contarle más Pero Lana Se ha ganado mi respeto Señor Wright Como abogado Y como investigador Pero por favor No siga por este camino Mañana en el tribunal El juicio de mañana Solo hay una forma De ahuyentar Los demonios de Lana Tengo que llegar Al fondo de este asunto A averiguar Quien es el verdadero asesino Del inspector Goodman Y que sucedió En el despacho Del jefe Hace dos años Continuará Lo vamos a dejar por aquí Una hora y ocho minutos Bueno nueve Mientras me despido Y la intro Del principio Y tal Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Se está poniendo muy interesante Muchas gracias por todo Y bueno Si este capítulo llega A los 30 likes Vamos a decir Subiré Inazuma Eleven Así que ya sabéis chicos A compartir nuestros vídeos Con vuestros amigos Y que nos vean Y bueno nada Hasta otra Sed felices Felices Felices